Música De muchas formas, hay inclusive makerspaces de cocina, porque uno puede usar los makerspaces para hacer nuevos tipos de productos. Pero todo makerspace cocina, cocina objetos, cocina productos, cocina procesos. Acá tenemos a dos cocineros, a Eden Espinosa y a Claudia Castellano, y vamos a aprovechar este bloque para que nos cocinen algunos productos intelectuales, culturales, emocionales, como ellos saben hacer. Adelante, cocineros. Gracias, Alejandro. Bueno, pues tenemos primeramente que uno puede hacer coding. Esta situación de aprender a resolver problemas, a solucionar lógicamente y secuenciar pasos para alcanzar un objetivo sin siquiera tocar una computadora. Este es un ejemplo muy bueno de cómo a través de un juego de mesa se puede poner a participar hasta cuatro jugadores para que dándole instrucciones a su ficha, digamos a su tortuga, puedan alcanzar el objetivo. Este es un juego que permite estar precisamente manipulando y comprendiendo espacial y lógicamente cómo seguir algunas secuencias. Podría darse después el paso ya propiamente a través de apps para poder continuar con este proceso formativo con muchas opciones que tenemos en red, que son además gratuitas, para fomentar este proceso en los alumnos. Otra forma de vincular a través del hacer el conocimiento es, por ejemplo, este juego. Uno tiene que identificar de qué edificio famoso se trata, decir cuál es, a qué cultura pertenece, a qué zona geográfica pertenece, y comenzar a dar datos. Se pueden hacer y se pueden replicar distintos modelos de ciudades completas, pero como les decía, el currículum es vivo, está integrado totalmente y eso hace que uno pueda acudir también a literatura bilingüe, también para reforzar idiomas y estar intercambiando este proceso de manejo del lenguaje y a muy buena bibliografía, que también hay que ir incluyendo como parte. Si bien, integrar todo esto implica saber interconectar distintos materiales con un fin de encontrar cuáles son las relaciones entre esos conocimientos, pero todo esto se hace jugando, es significativo. Una vez que yo entiendo que el Big Ben está en Inglaterra, puedo decirle al alumno, oye, ¿tú sabes, conoces algún cuento típico que se pueda compartir? Y entonces pasamos y damos el salto a la literatura, o podemos pasar ya con niños más grandes a que nos dé datos mucho más concretos como la capital, su economía, su superficie, etc. Y es una forma muy natural de conocer uno de estos ejes fundamentales que es dónde estoy, cuál es esa geografía, cuál es el espacio en el que me desarrollo como ser humano. Pero en este mundo que vivimos también está integrado el elemento material desde lo más básico, que puede ser cómo está constituido el mundo a través de sus elementos, en la parte inorgánica. Y aquí tengo, por ejemplo, unas fichas que son increíbles. Si se hiciera como el ejercicio de que los profesores un día, un día, cada día, fueran yendo y analizando cada uno de los elementos y pegando, por ejemplo, la tabla periódica, sería una cuestión increíble. Tenemos otros libros y otras aplicaciones con las que también de manera cotidiana a los niñitos, qué comes en tus elementos, o dónde podemos encontrar el calcio, o dónde se encuentra el magnesio, etc. O sea, tenemos muchísimos recursos con los que podemos ir estructurando y ampliando un camino que finalmente nos abre la vía a comprender la nanotecnología, a comprender las biotecnologías nuevas. Tenemos muchas apps donde ya no nada más se maneja elemento por elemento, sino que hacen, por ejemplo, la integración molecular de las mismas, o que te llevan a, en vivo, videos donde se presenta, dependiendo del elemento que se escoja en la tabla periódica, cuál es su utilización o su uso cotidiano, industrial, etc. Tenemos también muchos materiales para comprender externamente el sistema solar o la parte biológica. Si parte del futuro de que nuestros hijos y alumnos van a compartir es la cuestión de genética, por ejemplo, comenzamos desde preescolar, viendo literatura que te dice desde cuántos genes o en qué porcentaje se comparte el DNA con las distintas especies. Tenemos muchos materiales que los niños pueden clasificar y ordenando, etc., por ejemplo, para tener una conciencia de cómo son los ciclos de la vida y toda la parte de fundamentación biológica. Hay muchos materiales que nos permiten también una ampliación del contexto histórico, esta dimensión temporal que se puede respaldar. Le doy la palabra, Elena, nada más para que explique los fundamentos que se tendrían que conocer para la parte ya mucho más técnica. Bueno, pues primero que nada, pues quiero hacer énfasis que esto, pues es un apoyo que Claudia nos estaba otorgando y que mezclar la cultura con la ciencia es algo padrísimo, algo increíble, porque saber, por ejemplo, que un engrane nos puede transmitir un movimiento a través de simples giros y aprender que si yo lo cambio de lugar, que si pongo uno más grande, uno más chico, puedo crear máquinas, puedo crear mecanismos, puedo crear innovadoras cosas que pueden utilizarse desde un automóvil hasta, pues, la imaginación misma, que por ejemplo en un sistema mecánico puede producirse energía, puede producirse movimiento. Entonces entendemos el concepto de que podemos mezclar todo desde una parte cultural de qué pasó antes, qué pasó después y en qué va a pasar en un futuro. Todo tiene que ir ligado a cómo producir energía, cómo producir un sistema económico, cómo producir un sistema que yo pueda crear, que yo pueda moldear de una forma básica, económica y viable, utilizando las distintas formas de energía, los distintos mecanismos, como por ejemplo, el sistema de engranes, que es un sistema de cremallera, que obviamente tenemos que entender que para poder hacer que se mueva este mecanismo, necesitamos otro mecanismo que le produzca un movimiento igual para la distinta dirección. Después tenemos acá los sistemas magnéticos. La energía magnética es una energía padrísima, una energía casi infinita que nos permite crear estructuras, crear energías, crear formas, que no solamente nos ayudan a un nivel arquitectónico, sino a un nivel tecnológico, que nos permiten crear cosas y podemos aterrizarlo hasta hacerlo de un modo muy fácil, muy sencillo, y que nos da la idea, la formación de qué estructura, a qué figura nos puede soportar una mayor carga. En fin, el asunto es que se pueden armar con materiales muy básicos, comprendiendo los distintos conceptos. Muchísimas gracias. Gracias.